Ciencia y Tecnología La calle a internet ¿Cómo se están usando las redes? Particularmente en la región quizás Sí, yo creo que el contexto Que tú lo pones en la región Es que, ¿se acuerdan? La campaña antes eran campañas de manifestaciones Las que todavía recordamos Pero fundamentalmente eran de estas palomas Que colgaban en las calles Que la misma ley prohibió O bajó mucho el uso Y ahí, ya en la elección pasada chilena Se metió muy fuerte internet Internet entró muy fuerte Una fórmula mucho más barata de llegar a la gente Y uno puede llegar en forma más segmentada Es decir, tú puedes seleccionar mucho más acotadamente Qué tipo de gente quiere Y la gente dentro de la red Empieza a compartir con los conocidos Esos mismos mensajes Entonces se producen estos Hablan como de estas cámaras de eco Que son espacios donde un grupo de gente Solo recibe información muy parecida a su idea Ya sea porque los algoritmos Hacen que suceda eso Como porque se rebodea gente Que piensa muy parecido a ellos Eduardo, ¿y hay alguna red social Que se esté ocupando preferentemente En las campañas políticas? Facebook es la más poderosa en campaña Así como Twitter es un espacio muy valioso Por los políticos Especialmente para la gestión Es decir, no solo político Empresario Usan Twitter como para gestionar la relación Con sus colegas Y con la gente en general Pero Facebook es ideal para campaña Porque tiene un sistema más comercial Y es muy eficiente la capacidad Y bajo costo además La capacidad de poder definir nichos Nichos muy precisos Uno puede decir, por ejemplo Gente que ha entrado a mi página web Y uno de esa gente La puede trasladar a Facebook Y Facebook te vende, entre comillas Acceso a esas personas definidas Es decir, es un sistema Mucho más inteligente De administración De quiénes van a leer ese mensaje Y eso permite Que las campañas hoy día En vez de ser mensajes generales Como se hacía antes Que tú decías un slogan Y ese slogan llegaba a toda la gente Yo puedo hacer mensajes Muy, muy segmentados Y ahí está el peligro también Porque en esa segmentación Yo puedo llegar a una ultra segmentación Donde me puedo aprovechar De cierta mentira Y meterla en grupos muy chicos Que sé que van a ser Para ellos van a ser mentiras Pero símiles Ellos van a pensar Que puede ser verdad Y nadie de ese grupo Va a alertar Al resto del grupo De que es una mentira Ahora, respecto de los costos ¿Se abaratan? Se abaratan muchísimo Sí, es mucho más barato Y hay todo un problema A mí hace dos semanas Me tocó estar en una discusión Se juntaron todos los cerveles Latinoamericanos Y se estaba discutiendo Porque el problema Que tiene esto Es que hay mucho menos control Sobre el uso de los recursos Es decir Ya era un problema El tema de la política Y el dinero Con las redes sociales Es muy fácil invertir En otros países Este dinero Y un problema más grande Que está pasando Es la influencia De otros países Es decir Lo que pasó Por ejemplo El caso de Rusia Y la influencia Que tuvo en la elección norteamericana En la elección inglesa Que ya está demostrada Se puede agravar En otros países Hemos visto acá en Chile Hoy día mismo Daniel Matamal Hablaba de De la influencia Que tuvo en Chile Cierta empresa española Cuando se descubrió El tema Del financiamiento De la política Y él decía Hablando del tema Brasilero Que estamos ahora Estos días Con la discusión De la expresidenta Bachelet Cómo Empresas de otros países Pueden influir En nuestro país Y aquí es delicado Esto porque Piensa tú No sé El caso chino En el fondo Un país que está entrando Con muchos recursos Con empresas importantes Didi Etcétera Cómo podemos Saber Si esas empresas No van a Comprar espacios Comerciales En estos lugares Entonces yo creo Que el tema Está en cómo Tenemos que usar Este nuevo espacio Octubre Un mes muy bonito Para ver esto Porque tenemos Elecciones en muchos Países latinoamericanos Tenemos elecciones En Uruguay En Bolivia En Argentina Es la segunda vuelta En Colombia Tiene elecciones regionales Es decir Es el mes electoral Del año 2019 Que es importante Para nosotros los chilenos Porque nos viene El próximo año Y el siguiente Tenemos elecciones Tenemos cuatro elecciones Para adelante Es decir En dos años Vamos a tener cuatro elecciones Entonces yo creo Que el cómo se usa esto Es muy relevante Y yo creo Que lo que está mostrando El contexto latinoamericano Es que está siendo bien Mal usado Y eso me ha tocado Estar en seminario En que hay bastante Preocupación Sobre el uso Malicioso Que se puede dar En estos espacios Ahora ¿Hay algún sector Que se vea beneficiado Tomando en cuenta La segmentación Y el uso de internet También? Porque uno podría Por ejemplo Suponer que Los jóvenes Usan más internet Que los mayores Quizás O que en algunas zonas Geográficas Se usa O hay más acceso A internet Que en otras zonas En ese sentido ¿Hay alguien Que salga beneficiado Con todo esto? Quienes apuntan A cierto Quizás Electorado Yo creo que El gran beneficiado Hasta ahora Es el Populismo Así Acá hay una gran guerra El populista Lo que quiere Este concepto De la posverdad Que es decir Mira Los datos Tú tienes tus datos Y yo tengo mis datos Como si hubiera posibilidad De dos datos Y hablan de realidad alternativa El problema que tiene El populista Lo que quiere hacer Es convencernos De que no hay una verdad Seria Que el periodismo Por ejemplo No tiene más autoridad Que mi opinión Es decir Entonces Ponen en un mismo nivel Una mentira Como por ejemplo Puede ser Por decir una cosa extrema La idea Del terraplanismo En el fondo La idea Que la tierra es plana Y ellos dicen No, esos son tus datos Yo tengo mis datos Y mis datos muestran Que la tierra es plana O el movimiento antivacunas El nacionalismo Esos grupos Tienen la ventaja Que antes Tenían que salir A debatir Delante de todos Y les cuestionaban Esto Pienso un poco Como ejemplo El caso de los Estos brasileros Que vienen a predecir terremotos ¿Dónde van esos señores? Van Van a los matinales Donde les hace gracia El tema Y los invitan Incluso les pagan Por venir Entonces No les hacen Preguntas incómodas ¿Y qué otro lugar están? En las redes sociales Porque en las redes Si tú las manejas bien Tú puedes contestarle Solo a la gente Que piensa como tú O a la gente Que sabe que no tiene argumentos Para rebatirte Y puedes no contestarle A los tipos A los más serios A los periodistas Puedes no contestarle A los científicos Entonces El gran peligro Que tiene esto Y quiénes son los que aprovechan esto Son las personas Que se aprovechan De grupos más chicos Y crean Estos grupos Hacían antes Para decir ¿Qué es lo que ha pasado mucho? En toda Latinoamérica Están apareciendo Extremos Extremos se están fortaleciendo Muy rápido Porque tienen poca capacidad De ser enfrentados Antes Los mismos medios Ironizaban Ironizaban Con los extremos Y demostraban Que era Una ridiculez Lo que estaban planteando Hoy día Hay mucha gente Que no ve medios masivos Entonces Entran estas ideas Bizantinas Estas cosas peregrinas Como por ejemplo El terraplanismo Se autoconvencen Viendo videos en Youtube Y empieza Una retroalimentación Están todo el día Metidos en esa burbuja Aislados Entre pura gente Que piensa lo mismo Y eso por supuesto El terraplanismo Es más bien Un anecdótico Pero imagínate lo que Gente que empieza a hablar Contra la migración Por ejemplo Empieza a dar datos falsos Diciendo que la venida De los migrantes No hacen mal al país Empiezan a fomentar odio Y el discurso de odio Es el que puede entrar muy fuerte O sea El control del financiamiento Es un problema Y el control de contenidos Es otro El control de contenidos Sí porque Lo que se pierde Es la capacidad De intermediación Un poco el rol Al final de los medios De comunicación Es cuestionarte A cualquier persona Que se presente Y decirle A ver Esos datos Que usted está leyendo Chequemos esos datos Verifiquemos esos datos Porque uno sabe Que siempre las personas Que se están vendiendo Cualquier sea el proyecto Que estamos vendiendo Uno tiende A mostrar la realidad Un poco acomodada A su proyecto Entonces es necesario Que haya una contraparte En este caso Periodista O que haya un analista Independiente Y en estos grupos Normalmente se aíslan de eso Y solamente dejan entrar En la conversación A los crédulos A los que ya son fans Eduardo Tú decías en algún punto Que bueno Va a ser un periodo Bien interesante en la región Tenemos muchas elecciones Cerca No solo en nuestro país Sino países vecinos Yo creo que tenemos El caso uruguayo Que es un caso bien interesante Porque Uruguay Había tenido Tres gobiernos seguidos De un mismo signo Y por primera vez Tiene la posibilidad De una alternancia Que es muy sana Para la democracia Este caso De Que el Frente Amplio Tendría la posibilidad Por primera vez De perder Segunda vuelta Pero perder la elección Los argentinos Ya está un poco hecho En el fondo De una elección Como ya resuelta Pero tenemos otro caso Vecino nuestro Tan importante Como los argentinos Que es el caso Bolivia Que tiene el intento De Evo De prolongar su periodo Más allá Incluso de lo que Él mismo definió Que era el máximo periodo Es decir Él Como se convenció ya De que él es la única persona Capaz de manejar ese país Entonces Se vuelve a presentar Y lo enfrenta Carlos Mesa Un conocido nuestro Que ya Muchas veces estuvo en Chile Un expresidente Y en esos casos Las redes sociales ¿Podrían tener un rol Preponderante Importante Y en Argentina Suponemos que no Quizás no No sé No, en Argentina Yo te diría que Fue bien increíble Porque en Argentina Los medios tradicionales Se convencieron Fue un fenómeno muy extraño Casi toda la televisión Y la prensa seria argentina Apostó por Macri Cuando era una cosa Totalmente inviable Imposible Todas las personas Que uno hablaba Decían que iba a ganar Iba a ganar El peronismo Pero los medios Aparentemente Mostraban lo contrario Y las redes Fueron donde se vio Clarísimo Que no iba a pasar eso Es decir Yo creo que las redes En el caso argentino Predigieron mucho mejor Lo que iba a pasar Yo no sé bien El caso boliviano Voy a estar ahora El martes Voy para allá Así que me voy a meter Un poco Para ver cómo es la realidad Pero estuve recién La semana pasada En Uruguay Y las redes Están teniendo Un rol muy activo Uruguay Es un caso muy interesante Porque es el país Latinoamericano Que tiene más fuerte Los partidos políticos Uno va en la calle Y se ven locales Comerciales Al nivel de calle De los partidos Uno va viendo Y la gente pone Bandera y letrero En su departamento Entonces está lleno Un edificio con letrero Es decir Hay un grado de politización Que es bien envidiable Y eso lo hace más inmune A estos afanes populistas Pero hay que ver Yo creo que hay que estar atento Porque creo que nos va a servir Mucho para aprender Para nuestras elecciones Y aquí lo que tenemos que hacer Como ciudadanos Es aprender A defendernos del abuso Va a haber mucho material Sin duda Eduardo Para estudiar Y analizar También preparándonos nosotros ¿No? De todas maneras Bien Eduardo Muchas gracias Nos vemos El miércoles Vidas Conectadas El miércoles Pero la próxima semana Porque esta semana Tengo que estar en Bolivia De vuelta Cierto Por eso vine domingo Porque estuve en Uruguay El miércoles pasado Y tengo que estar en Sucre El próximo miércoles Pero se puede revisar Siempre después La semana siguiente Si y no Yo lo pongo en las redes Bien Eduardo Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos Tengo que estar en Sucre